ah, la está puesto ahí no me digan mirá que directora práctica muy bien eso es para que lo conocieran lo vean todos ah, para que lo vean todos, muy bien esto es para socializar muy bien es una obra de un centro pero es de hacer es de hacer un solo es un gracioso teatro, todo 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 es y más bueno, vamos por acá gracias 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 y algunas máquinas bueno, sí perdón algunas máquinas que tienen conexión de internet fue flujito el tema de de Wi-Fi sí porque pagamos un servidor local y no de abajo pasa la fibra óptica por ahí y viste que está complicado el tema del armado sí y tiene que licitar servicios con los servidores locales y eso está medio arzando ¿eh? arzando y hace 6 años empezaron 360 mil el doble o sea que 6 años después se nos fue la mitad en la provincia de Traoramia ¿no? sí no fue la mitad no fue la mitad los chicos que se quedan sin futuro que no tengan secundaria hoy en tu época y mi época había que tener y más tarde lo hicimos en una actividad que se llama pasillo de honor para que todas las escuelas celebren a sus egresados para empezar a transmitir que está bueno terminar la secundaria a veces los chicos no se dan cuenta lo importante que van a tener 15 los padres por ahí no tienen la educación entonces vamos a hacer pero tienen que venir acá no nos pedimos licitar acá vengo sin invitación bueno felicito el 3 es? el 12 el 12 también ayuda a los alumnos hacemos el acto de la profesora para que se vean los que regresan en las dos muy bien ¿no es esa teta? ah no es esa teta tiene un corazón acá ah esta es la mía que dice acá acá en esta pasamos todos la mayoría ahora no ahora es mucho más más o menos la idea como se hace seguramente esa mía a no me que es Gracias por ver el video. 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 ¿Qué lugares hay que... Gracias por ver el video? Gracias por ver el video. Nosotros... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.